Me veo una chica yo pues atractiva, guapa No tiene 37 años Yo creo que tiene más de 40 Mi colega es el más avispado ¿Sabes? Lo que más me gusta de Tania, ¿vale? Es nada Amigos, amigas y amigues Un día más en tu canal favorito En tu canal donde Radian los más lindos ojos Y el más Pobre, ¿vale? Sí, me voy a comer una gelatina durante esta cita No sé cuándo me voy a acabar, pero me ha apetecido Y voy a estar con la gelatina ahí ¿Por qué te la comes sin cuchara, Joelus? Bueno, porque luego mi novia lo agradece ¿Vale? Citaza Dentro Sígueme en la plataforma morada, ¡hostia! Me veo una chica yo pues atractiva Guapa Y la verdad que sí La verdad que me gusto cuando me miro al espejo Pues Me gusta como soy 37 No tiene 37 años La gente como que miente un poco con la edad, ¿no? 37 cada pata 37 cotizados Parece como más mayor Con todo el respeto del mundo ¿A quién te dedicas? Me dedico a los caballos ¿A los caballos? Sí, soy domadora Profesora también de equitación ¡Hostias! ¡Qué fuerte! Y estoy buscando mi vaquero, a ver si lo encuentro Y bueno, a ver si me puede tomar a mí un poquito O si es capaz Vino calentorra desde el principio A ver si me toman un poquito ¡Hostias! Me llamo Andrés Tengo 37 años Soy profesor de equitación ¡Eh! ¡Han traído un profe de caballos también! ¡Grande el programa! Nah, se van a encantar, cabrón Claro, este tío tiene 37 también Pero este tío no aparenta tampoco 37, ¿no? Este aparenta menos Al igual también porque está afeitado No sé, la vida es muy rara, amigos ¡Venga, te voy a presentar a Andrés! Hola, supermercado ¿Qué tal? Encantada Cuéntaselo así de entrada Si te parece bien, Andrés Lo de los caballos Si eres mi vaquero Depende ¿Eh? Lo que busques de vaquero, ¿no? Un buen vaquero A ver si lo he encontrado Bueno, va Vamos a cenar Probamos Miramos Y ya está No le ha gustado, ¿eh? Bueno, va Sí, vamos viendo Sí, bueno Sí, bueno Vamos a cenar y tal Un poco directa a ella, ¿eh? Oye, que me f***es Tómame Me ha gustado mucho Su forma de vestir Su carita Su pelo así Bien peinadito Sí, me ha gustado A ver si remonta Vamos, vamos, vamos Yo confío, yo confío Yo confío Cuando viene una chica rubia Así Todos los pelos rizados Y con esas ¿Cómo se dice? Los brilli-brilli A mí eso me echa para atrás Joder Mi colegui Pensaba que iba a decir Como que le molaba Confío en la remontada, amigos Yo confío Yo confío Yo confío Tienes una yegua Estás ahí picada en Tarragona Sí ¿Cuándo te hace que montas? Desde los 10-11 años ¿Qué edad tienes ahora? 37 37, igual que yo Tengo 37 años Y aparento menos Vale ¿De el 85 o no? Sí, sí, sí El mejor año El mejor año ¿De qué mes? De octubre ¿Cómo ya? ¿De agosto? Mira Yo creo que tiene más de 40 Mi colega es más avispado ¿Sabes? O 40-41 O no voy a decir 47 Porque no ¿Sabes? Pero algo más 40-41 Tienen que tener No tienen 37 ¿Entonces tú cuánto tiempo llevas? Yo comencé con 16 años a montar Y todo aparte por tu familia ¿No será? ¿No? Fue un curso de estos grado medio Y me metí ahí Anda ¿Cómo ya? Y me quedé ahí Dije yo no quiero ser mecánico Veo que hay feeling Le gusta lo mismo que a mí Claro Es que aquí la señora De verdad Mucho respeto Yo soy más feo que pegarle un padre Soy más feo que Decime un Pokémon feo Decime un Pokémon feo de cojones Snorlax no es feo Charmander tampoco Pikachu tampoco Tampoco Pokémon Feo Hostias Esto que mierda es ¿Esto es un Pokémon? El Whishing Soy más feo que un Whishing Me parece una buena comparativa Soy más feo que un Whishing Me gusta Ay lo que quería decir He entrado en la comparativa Pero se me ha quedado ahí En medio de discurso Que claro Que aquí esta señora Está maquillada ¿Sabes? O sea Recién levantada Sin peinar Y sin maquillar Ostras Es que los 37 Están mal llevados He encontrado mi vaquero ¿Eh? Qué fuerte Ay no me lo puedo creer Se ha cumplido Madre mía Dios me libre Es que no No hay No hay No hay nada Estima que no se hayan atraído Sexualmente Superficialmente O sea A él No le ha gustado Su físico Directamente No creo que como persona No creo que la personalidad Sea lo que le eche para atrás Lo que más me gusta de Tania ¿Vale? Es nada Tú montas a caballo Todo y todo ¿Qué aficiones tienes más? Cantante ¿Vale? Soy cantante ¿Vale? Siempre me ha gustado cantar Y bueno Y llevo muchos años Actuando Pues yo le daba Decía Y el otro dice Y yo Oye Muy bien Está genial Pero es que no me interesa En grupos Y la verdad que es Es una de mis pasiones Cantar ¿Me quieres escuchar? Yo no quiero escuchar ¿A cantar? ¡Le ha dicho que no! Oye A mí no me calientes Uy Entonces estoy aguantando ¿Sabes? No me hagas el ridículo aquí No ¿Por cuánto luego? ¿Fuera? No ¿No quieres escucharme? Me da vergüenza Que la gente cancha durante mí ¿Qué puede ser eso? ¿Pero cómo es eso? No te levantes aquí A cantar ni nada ¿Eh? No, por favor ¿Eh? ¿Pero por qué? Es muy bonito No has escuchado A mí tampoco me gustaría O sea Comparto un poco La filosofía del pana Y la gente mira Y tal Y no sé No sé O sea Es como si yo Me pongo a hacer flexiones ¿No? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Sinco! ¡Tres! ¡Tres! Un poco lo mismo, ¿no? Ni siquiera Debo guay Si quiero escuchar Tú me siento ahora Tú cena, cena Se pone aquí en medio Fena, cena A cantar Y como suelte un gallo o algo Yo me muero de la risa ¿No quieres que cante? Te da vergüenza No, tú cena, cena No me lo puedo creer La primera persona Que me dice que no Me da vergüenza de mí ¿Por qué? Si soy yo la que canto Si tú no cantas Me da vergüenza ¿Qué quieres que te diga? Y un show así de raro No pasa nada Don't make me close From my door I don't want to heart anymore Stay in my heart Allá Sí, sí, sí Pa'lante Espera un ratito Solo para cantar Para que me escucharas Nada más No me iba a pasar Una canción entera, ¿eh? Después, después Después ¿Hola? Para ir al ¿Por qué? ¿Me gustaría que me escucharas cantar? Que la tía Samford Que tiene que cantar, ¿eh? Es como la de Darling, Darling La de Darling es la persona Que más he odiado jamás En First Dates La tenéis aquí arriba Es un vídeo un poco antiguo Estoy un poco más flaco Y no tan guapo Pero es un videazo Darling, Darling ¿Y qué dirás tu opinión De cómo canto? ¿Vale? Va a cantar, ¿eh? Allá voy Allá va Caliente, caliente Oye, yo no tengo ni puta idea De cómo se canta o no se canta No sé de afinar o desafinar Pero a mí no me gusta Y a mi parecer Lo hace como el culo Como para ponerse ahí Delante de otra España Y tal O sea, el papel del tío Es en plan A ver si acaba Porque encima te mira los ojos Todo muy intensito No, no lo sé Mi opinión Mi opinión No acaba No acaba Acaba ya Vale, vale, vale Sí, sí, sí Le dice el tío Que sí, que sí Que me caí ya El pop está Que sí, que sí Que me quiero ir ¿Sabes? Que te voy a decir que no Que tú eres el rollo Que pares ya, señora Muy bien Muy bien Me voy ya, ¿no? Ha cantado muy bien Y ha afinado bien y todo Sí, sí Pero la puerta La puerta Yo no soy experto, ¿eh? Por eso Pero muy bien Tania ¿Tendrías una segunda cita con Andrés? Sí tendría una segunda cita con Andrés Porque la verdad Que me ha gustado su sinceridad Que le gusta también El mundo de los caballos también Y su forma de expresarse Su... Pues todo Me ha contado La verdad que no Vaya cara de situación Del pobre hombre de... Joder A ver cómo le digo yo ahora Que la tía se ha montado un peliculón Y que yo no quiero nada De nada Me ha gustado mucho Andrés ¿Tú tendrías una segunda cita con Tania? Yo con Tania no tendría una segunda cita Primero porque he visto una mujer bastante imponente Y a mí no me gustan tan imponentes Ni tan rubias Ni tan maquilladas Ni tan nantejuelas Hombre, es una mujer bastante directa E imponente como ha dicho Así que bueno, pues... No es para todo el mundo Pues encantado de haber zona contigo Y me ha gustado mucho conocerte Un placer también Bien Dale like y suscríbete El mundo me hizo así de payaso Muchísimas gracias por el apoyo Vente a la plataforma morada A verte las citas en directo Y código YOLUS10 en BIC Para ponerte... Mira, 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 mira Así de BIC ¿Cómo me estoy poniendo, hermano? O sea, con la tontería Con la tontería lo flipas, eh Joder Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otros por aquí Que te encantarán Si quieres un cambio físico Ya sabes, contáctame Y por favor, dale like Suscríbete y comparte Si te gusta mi contenido Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Cabrones, cabronas, cabrones, cabrón 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 Cabrón